La destrucción de Babilonia es una mala noticia para el sistema religioso apóstata, pero para el pueblo de Dios es una noticia de gran gozo, ya que significa la liberación y la salvación del pueblo de Dios. A este pueblo ya no más sufrirá de dolor, de sufrimiento, de opresión, que estuvo atada por el enemigo. Ahora Satanás y sus aliados serán completamente destruidos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este estudio de la Biblia de Apocalipsis y gócense junto con nosotros en el estudio que tendremos en esta ocasión y que al final podamos leer juntos y reflexionar en las palabras de Dios que dijo Ciertamente vengo en breve. Bienvenidos. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21.5 Bienvenidos de nuevo a Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a ustedes también, amigos, por estar con nosotros en esta ocasión nuevamente. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerte aquí y tenemos preguntas muy interesantes para ti. Pero antes, Abriel, ¿nos diriges, por favor, en oración? Claro, vamos a orar. Les invitamos a orar. Amado Padre, gracias porque nos sigues guiando, nos sigues cuidando. Y en esta ocasión queremos pedir tu bendición para estudiar este tema especial, esta porción de la Biblia que sabemos que tiene una importancia especial en formular la esperanza en nuestros corazones. Queremos que nosotros podamos confiar en tus promesas y seguir siempre de tu lado. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Juan. Estuviste o viste el cielo, ¿de acuerdo? Después de esto, escuchaste que una multitud hablaba. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, fue impactante escuchar un estruendo de voces con un mensaje imponente, impactante, en el cual del cielo salía el siguiente mensaje. Aleluya, salvación, honra, poder y gloria al Señor Dios nuestro, porque justos y verdaderos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera y ha vengado a la sangre de los siervos de Jesucristo. Después de eso, repetían, repetían, alabando al Dios Todopoderoso por lo que hizo y lo que hará. Y luego los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, se postran y adoran al que está en el trono y ellos dicen, amén, aleluya. Y los que estaban en la multitud vuelven a repetir las alabanzas al que estaba en el trono. Fue gente y gente gritando lo mismo. Qué maravilloso, Juan. Qué interesante. Juan, yo tengo una pregunta. Después aparece un jinete de caballo blanco. ¿Qué significó? Es mi jinete favorito. El jinete blanco prácticamente es la culminación del proceso en la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la culminación de las victorias de Cristo, porque Cristo lo venció en el cielo, lo venció en el desierto, lo venció en la cruz y lo vencerá para siempre su segunda venida. Y después de esto estamos hablando de que vino una nube que se veía en el horizonte, que venía del este, como del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Y se veía en la oscura, oscura, pero conforme se fue acercando, se fue viendo que el Salvador venía cubierta de esta nube. Entonces, las personas, los hijos de Dios que estaban viviendo aquí en la tierra esperándolo, empezaron a ver que era la señal que ellos estaban esperando por mucho tiempo. Estaban ansiosos, pero lo hacían solemnemente. Conforme fue avanzando esa nube y se fue haciendo más grande y más grande, se fue llenando de gloria y un resplandor tan enorme, en donde se podía ver a Jesús. Se podía ver a Jesús como un conquistador en el trono del cual había fuego consumidor y había un arco iris del pacto. Estamos hablando de la grandiosa y gloriosa segunda venida de Cristo. Wow, Juan, nos has dejado pasados, nos has dejado emocionados, queriendo saber más. Y bueno, tú nos lo describes ahora como tú lo viste, pero realmente no podemos entender ahora lo grande que va a ser la segunda venida de Cristo. Mencionaste hace un momento, Juan, y lo escribiste también en el versículo 8 del capítulo 19. ¿Cómo van a ser las vestiduras? Se menciona que son de lino fino, limpias y resplandecientes. ¿Qué significarás, Abniel? Pues es más que nada las acciones justas y sobre todo la justicia de Dios que se nos impone. Esto es ya la culminación, esto es ya el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas, donde ya tendremos una vida refinada, una vida ya santificada. Y de esa manera, pues es una preparación para algo especial. Nosotros cuando queremos tener una cita especial o algo así, pues nosotros obviamente debemos de vestir, digo, bien, ¿no? Supongo. Supongo. Acorde a la cita. Exactamente. Entonces, es una vestidura especial que nos prepara por algún momento también especial, que es, en este caso, bueno, este contexto. Y que estamos preparados para recibir la vestidura blanca, ¿no? Sí, claro. Y en Juan 14, del 1 al 3, la Biblia, ustedes en casa también pueden buscarlo, la Biblia nos menciona. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, no te turbes, no te preocupes por esto, yo voy a regresar por ti, voy a irme, pero voy a preparar. Entonces, si regresamos a Apocalipsis, ya sabemos que tenemos una cita con Dios, tenemos una cita con Cristo, y tenemos que estar preparados con las vestiduras principales. Cristo ya pagó, Sabdiel. ¿Qué hizo Cristo para redimirnos? Bueno, Él ya tiene diferentes marcas en sus manos, bueno, una marca en su mano, en cada una de ellas y en sus pies. En el costado también. Y en el costado. Él ya pagó, pues, con su vida, el precio de que nosotros podamos estar a su lado. Algo que es importante recalcar es esta escena de dominio donde nos menciona Juan que Cristo ya viene, no solamente como rey. No solamente nos dice, nos hace la invitación, sino también Cristo mismo proveyó para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Su justicia nos las ofreció, podemos alcanzarla mediante la aceptación de su sacrificio, nos ofrece dónde vivir, nos ofrece dónde estar. Prácticamente, Él es el novio. Y recordemos que antes se tenía que pagar un dote, se tenía que pagar algo para que la pareja, para que la esposa, pues, pudiese casarse con la otra parte. Ahora, ¿cuál fue el dote que Cristo dio? Su sangre, el sacrificio. Su propia vida, su sacrificio en la Cruz del Calvario fue el más grande dote para que cuando Él venga pueda encontrarse con la novia, que la novia, pues, sabemos que prácticamente es la iglesia. Pero para que nosotros podamos vestirnos de las vestiduras que menciona aquí Apocalipsis, podemos regresar al consejo que le dio a los miembros de la odisea. En Apocalipsis, capítulo 3, que les dice, ok, ustedes, para tener la justicia, alguien podrá tener por ahí Apocalipsis 3.18. Estamos hablando de la túnica de justicia, la fe de Cristo y el colirio del Espíritu Santo. ¿Lo tienes, David? 3.18. Sí, por favor. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios nos está dando aquí un consejo. Yo te aconsejo, no te estoy obligando. Si quieres hacerlo, está bien. O sea, está en juego tu vida, está en juego tu salvación. Nos dice, muestra que la túnica de la justicia y la fe de Cristo y el colirio del Espíritu Santo son la mayor necesidad del pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Y también, así como se les dijo a la de la odisea, ¿verdad? Dejen su autosuficiencia, dejen de confiar en sí mismos, y en cambio yo les voy a dar la vida eterna, una vida de fiel obediencia a Cristo. Exacto. Y pues es la esperanza de salvación. Claro, Juan, escribiste en Apocalipsis 19-16, hablabas del jinete, pero ese jinete tenía un nombre, el nombre fiel y verdadero. Fiel y verdadero. ¿Qué significará, Juan? ¿Tú qué entendiste al ver este jinete? Pues, pues es el, es Cristo en sí, ¿no? Claro. El único que es fiel y verdadero y que es ejemplo para nosotros, que cuando nosotros logremos en la segunda venida ser transformados ya en el momento de la glorificación, pues podemos llegar a obtener esas vestiduras de las que hablabas, Abdiel, y ser presentados, como dice Judas 24, presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sí, Juan. Oye, y nos menciona también lo del milenio, Juan. Estamos hablando del milenio, es un punto bastante, bastante complicado a veces, porque no logramos entender qué sucederá en el milenio. Y tú acabas de mencionar, bueno, que el jinete fiel y verdadero es el, es el hijo de Dios, es Cristo, el que dio su vida y su ropa está, demuestra el sacrificio que él dio. Pero en el milenio, Juan. A mí me gustaría mencionar que en el versículo 11, donde dice que él viene como, y viene, y lo monta un jinete fiel y verdadero, dice, lo monta un jinete fiel y verdadero, con justicia, que juzga, perdón, que con justicia juzga y pelea. Y él vino a dar, pues, el lugar al enemigo, ¿no? Le vino a dar su respectivo, a su respectiva. El merecido. Prácticamente el golpe de gracia, porque el enemigo ya ha sido vencido. Ya ha sido vencido. Le vino a dar el, el, no tumbarlo, nada más. Como yo les mencionaba en la visión, prácticamente lo que estamos viendo en el escrito que dejé después del versículo 11, es lo que exclamaba la multitud, que decía, pues, tus juicios son justos y verdaderos, porque tú eres Dios. Y te alabamos y te reconocemos porque ya le diste la consecuencia a la gran ramera y has vengado la sangre de tus siervos. Lo que estamos viendo a partir del versículo número 11 ya es la acción por la que ellos estaban hablando. Exacto. Y aquí en el versículo 2 del capítulo 20 dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Y en sus Biblias ahí pueden ver que dice, y lo ató por mil años. Por mil años. Y lo arrojó al obismo, lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Bueno, pero ahí dice que no es ser atado, así, aquí en la tierra, claro. Si sucede en mil años. Debemos explicarlo, yo creo, ¿no? Dice que no es literal, ¿no? Es simbólico. Significaría que las acciones, ya no puede hacer nada él. Bueno, si estamos hablando de los mil años son literales. Yo digo de ser atado. ¿Qué significa ser atado? Eso es algo muy interesante, ¿saben? Porque algunas personas tratan de conocer el concepto de cómo es atado. Ahora, recordemos, cuando Cristo viene, resucitan los santos redimidos, son llevados con él juntamente, se encuentran en el cielo, Cristo no desciende, se encuentran en el cielo junto con su Salvador. Aquellos que no decidieron seguirle a él fallecen, entonces absolutamente no hay nadie en la tierra. Cuando Satanás es atado significa esto, que Satanás no puede tentar a nadie. Entonces, como él es el tentador, el engañador, el mentiroso, ¿a quién le puede mentir si no hay nadie? Sí, eso significa realmente que Satanás no puede hacer absolutamente ninguna obra durante los mil años, porque no hay nadie en la tierra. Y Jeremías 4 nos menciona, Jeremías 4, 23 al 26, nos menciona que la tierra estará vacía, la tierra estará destruida, estará desolada, justamente como inició en Génesis, ¿verdad, Juan? Estamos hablando de que, bueno, Satanás no va a poder hacer nada, Satanás va a estar atado, va a estar, yo imagino que inquieto, un tanto inquieto, porque sabe que el tiempo se le va. El verbo en hebreo es tohu babohu, que realmente quiere decir la inexistencia, nada, absolutamente no habrá nada durante los mil años, y en ese contexto lo está diciendo. Algo muy interesante es que los dos primeros capítulos de la Biblia hablan de la creación, y los dos últimos capítulos de la Biblia hablan de la nueva creación. Entonces aquí vemos cómo va comenzando esta conexión en toda la Biblia y cómo podemos ver su cumplimiento. Sí, y Juan, antes de que te nos vayan, antes de irme, yo quiero dejar un mensaje especial para ustedes, porque me gusta que están estudiando y ahí en casita que están estudiando también, sigan así, chicos, sigan adelante, porque las imágenes que se me fueron presentadas, no existe pluma humana que las pueda describir, o mente mortal que pueda concebir estos pensamientos, esas escenas, esas imágenes, sigan adelante, muchachos, sigan fortaleciéndose en la fe juntos para que podamos ver el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pues muchísimas gracias, Juan, gracias por tus consejos, y gracias también a cada uno de ustedes por continuar con nosotros. En este momento tenemos la respuesta por parte del experto, lo que nos dice Apocalipsis 21, del versículo 2 al 8, y lo refuerza en el capítulo 7, versículo del 15 al 17. ¿Qué paralelismos existen en la descripción de la Tierra Nueva y el Jardín del Edén de Génesis 2? Continuamos y gracias por estar con nosotros. El paralelismo que podemos encontrar entre Apocalipsis, la Tierra Nueva, y Génesis, la creación del Edén, es interesante porque ambos libros tienen varias cosas en común, y una de ellas es el aspecto creador de Dios. En Génesis, Dios hace una creación a partir de la nada. En Apocalipsis, Él hace también una creación a partir de un mundo nuevo, transformado, renovado y hecho, basado en las promesas que Él anticipó en su palabra. Ahora, hay elementos que son interesantes aquí. Nos referimos, por ejemplo, a una autora en el libro Patriarcas y Profetas. Ella relata que antes del diluvio, el huerto del Edén fue trasladado a lo que llamamos el cielo, y que ese huerto del Edén vendrá a formar parte de lo que sería la Nueva Jerusalén o la Tierra Nueva. En ambos aspectos vemos que en el Apocalipsis encontramos una doble creación en este sentido. Encontramos una tierra nueva, renovada, transformada, pero también llegamos a encontrar seres humanos recreados, renovados, transformados. Algo así como lo que San Pablo dijo, el que está en Cristo, Nueva Criatura es, pero también lo maximizó a un nivel mucho mayor cuando Él dijo, seremos transformados a la final trompeta. En este sentido, podemos ver que en ambos casos hay una situación de transformación, de renovación. y obviamente algunos opinan que la Tierra será la capital del universo. Gracias por continuar con nosotros y agradecemos también al experto por el tiempo y el conocimiento brindado en este capítulo que estamos estudiando. Estamos hablando sobre el milenio, nos quedamos hace un momento, sobre qué vamos a hacer durante esos mil años allá en el cielo, David. Bueno, estaremos participando junto con Cristo, viendo por qué algunos no se salvaron. Estaremos viendo los libros, porque tendremos dudas definitivamente. ¿Por qué esta persona no se salvó? ¿Y qué impacto vamos a tener en el cielo? Imagínate. De ver a quien no esperamos. ¿Quién va a ser su vecino? ¿Con quién vas a convivir allá? Inclusive vamos a llevarnos sorpresas de personas que pensamos que nunca se pudieron haber alcanzado a salvar y que están ahí junto con nosotros y nos lleváramos una gran sorpresa. O de personas que teníamos la seguridad que iban a estar. Que iban a estar y no están. O a lo mejor no es el plan, pero a lo mejor nosotros llegamos. Y eso no significa que se dude de la justicia de Dios y de misericordia, sino más bien dicho es para reafirmar, debido a que en tiempos pasados y durante ahora nuestros días, el enemigo ha tratado de mostrar a Dios como un Dios malo, como un Dios que no es justo si no es tirano, si no se pasa de malo. Entonces, toda esa mentalidad nos la ha ido tratando de crearnos confusión. Y al llegar al cielo, pues él simplemente quiere que nosotros nos podamos dar cuenta de que Dios es misericordioso, correcto y justo. Tener mil años para tener la oportunidad de ver cada uno de los libros de las personas. No, o sea, y los mil años se te van a pasar súper rápido, porque vas a ver cosas y vas a convivir con mundos. Algo también importante saber que has mencionado es que muchas veces pensamos que la salvación depende de la voluntad de Dios cuando no es así, porque Dios ya no nos dio todo para que nosotros alcanzáramos la salvación, sino que es de la voluntad humana, que es el ser humano así. O sea, Dios lo entregó todo, esa es la oportunidad de salvación, pero la división la hicimos nosotros, no proviene de Dios. Entonces, depende más de nosotros que de Dios, porque Dios ya nos dio lo que nos iba a prometer, que es Cristo y nos promete absolutamente muchas cosas. Y veremos lo fácil de la salvación, ¿no? Sí, o sea, aceptar a Cristo nada más. Claro. Y vamos a disfrutar de roles muy importantes ahí en el cielo. Lo gobernaremos con Dios, participaremos de las decisiones que Dios tome, serviremos en el santuario. Es un privilegio que actualmente se nos hace un poco utópico, ¿no? Pensar que estaremos trabajando tan a la mano de Dios, pero reconocer y saber de que en el milenio estaremos disfrutando todo esto. Y mientras nosotros estamos disfrutando, porque vamos a incluirnos, porque vamos a esforzarnos para conformar para ellos que estemos allá en el cielo, ¿verdad? Cuando estemos allá en el cielo disfrutando, ¿qué estará pasando aquí en la tierra? Habrá la erradicación completa del pecado, pero ¿cómo se erradica completamente el pecado? Hay que ser purificado, ¿no? Sí, el pecado termina de erradicarse hasta que desciende la nueva Jerusalén, la santa ciudad. Ahí el pecado termina de existir, ahora sí podemos llamarlo de esa manera. Ahorita el pecado, pues Satanás no puede atentar a nadie, nadie puede estar pecando. Y en la tierra, como lo mencionábamos, no existe. Es desolada. Sí, quedó desolada y vacía prácticamente como nosotros lo tenemos en Génesis. Entonces, aplicando este ejemplo, ahorita en ese contexto en la tierra no hay quien esté pecando ni quien esté cayendo, porque ya cada uno habrá decidido a quién siguió. Y qué interesante, porque Juan, bueno, ya se nos fue Juan en esta sección, pero Juan nos dejó escrito en el capítulo 21 de Apocalipsis 1. En casa también lo pueden leer. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. O sea, que lo que conocemos ahora va a desaparecer por completo. Y cuando estamos hablando de nuevo, estamos hablando a que es borrón, es como destruir. Destruir por completo y rehacer. Dios no va a reciclar lo mismo que ya tenemos para reconstruir, sino que va a destruir por completo y lo hará. Habían desaparecido y el mar ya no existía más. A mí me causa mucho interés lo del mar. Probablemente Juan lo relacionaba con la barrera tan grande que existía en ese momento que él recibió la visión, de estar en una isla solo, rodeado de puro mar, y ver la separación, el dolor del sufrimiento de aquellos a los que amas, tú no los estás viendo. Entonces podemos entender que en el cielo ya no existirá ese dolor de la separación de los que amas. De hecho, la palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Ahora, la nueva Jerusalén quiere decir la nueva ciudad de paz, donde el dolor no existirá más. Como lo mencionas tú, absolutamente será hecho todo nuevo. Prácticamente va a ser abierto e inaugurado por los santos redimidos junto con Cristo. Absolutamente todo nuevo para que nosotros podamos disfrutar en esta nueva ciudad de paz. Será purgado por el fuego y será... Ajá, será purgado por el fuego este mundo y ya una vez que descienda la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Será nuevo todo. Y será, regresará a su estado original, ¿no? Qué bonito. Esto nos hace, estamos hablando de Apocalipsis, el último, y nos hace recordar Génesis. Génesis. En principio. La perfección, pero ¿será una perfección aún mejor? Yo, yo imagino que es superior. Sí, definitivamente sí. Sí, es superior, definitivamente. Definitivamente sí, ya no estará la serpiente por ahí tratando de engañar. Y me gustaría, sí, me gustaría que pudiéramos, por ejemplo, leer un bello pasaje, busquen en sus Biblias y lo tienen a la mano, de Primera de Corintios, 2, 9. Porque nos habla de lo bello que será estar allá, ¿no? O sea, todo se habrá acabado. Nosotros a veces vemos paisajes bonitos aquí en... Y nos emocionamos, imagínate. Dentro de nuestra área y nos emocionamos, ¿no? Ay, qué bella cascada. Sí. Ay, qué bello río. O tratamos de visitar los lugares más bonitos. Exactamente, pero aquí dice... Que nos dice Primera de Corintios. Aquí dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. O sea, cosas que no hemos imaginado ni tenemos la capacidad. Yo pienso que también nos preguntan algunas preguntas, ¿no? Como, ¿cómo estaremos físicamente? Conocemos a nuestros familiares. Todas esas preguntas que parecen simplonas, pero tenemos todo el derecho de hacerlas. ¿Cómo va a ser la vida en el cielo? ¿Cómo vamos a estar viviendo allá? Que, pues, sabemos que Cristo nos va a responder ya una vez que lleguemos para allá. Y qué interesante, porque Dios habitará con nosotros. Dios estará con nosotros y convivirá con nosotros y no habrá dolor, no habrá muertos, no habrá sufrimiento. Y fíjate que algo muy interesante. Si recordamos en la historia, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ocurrió un suceso bastante impresionante con sus amigos. ¿Cuál? Con María, con Jesús. Ah. Con María, con Marta y Lázaro. Lázaro, cuando Lázaro murió, el reclamo de las hermanas fue, oye, pero Jesús, si tú hubieras estado aquí con nosotros, esto no hubiera pasado. Y este mensaje también tiene que quedar en nuestra mente. Cuando Jesús, cuando Cristo, cuando la Trinidad esté habitando con nosotros, no va a haber ninguna de estas separaciones, Nelly. Ya no habrá muerte, ya no habrá... Dolor ni sufrimiento, porque las primeras cosas ya habrán pasado. Apocalipsis, David, nos menciona cómo va a ser o nos describe cómo será la nueva Jerusalén. Juan usa términos románticos. Y vi yo, Juan, la Santa Ciudad, la nueva Jerusalén, descender como una novia ataviada para su marido. Pues aquellos que están casados, aquellos que tuvieron esa oportunidad, pues reviven ese momento. Juan no solamente usa ese término aquí, sino que la describe de una manera bella. Sabemos que las novedades cuando se casan, decimos aquí en México, hasta el molcajete se ponen. O sea, realmente vienen muy bien. Juan la describe de esa manera, como una novia que tiene paredes de oro, que sus cimientos son de joyas, que no habrá necesidad más de sol, porque la presencia de Dios es luz, que no habrá más muerte, que no habrá más llanto, que habrá agua, que habrá alimentos. Entonces, realmente el panorama que describe Juan es de abundancia extrema y cosas que nosotros podemos llegar a imaginarnos, pero hasta que lleguemos ahí es como vamos a experimentar realmente lo que Cristo y lo que Dios tenían preparado para nosotros. Y aparte de todas las bendiciones o todas las maravillas que van a ver, creo que lo más importante es lo que dice el versículo 3 del capítulo 21. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo más importante de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y de la tierra nueva, no es tanto lo material, sino esa oportunidad de restablecer esa comunión, ese encuentro, esa... Esa adoración con Él. Adoración, exactamente, como en el Edén. Gracias, Abriel, por mencionar esto. Y qué interesante para cada uno de nosotros no fijar nuestra vista en las cosas materiales, y principalmente en las cosas terrenales. Tenemos que fijar nuestra vista en lo glorioso que será adorar junto con todos los redimidos al Padre en el cielo. Y es que Cristo es la respuesta. En Apocalipsis, Cristo es el centro, como ya hemos estado platicando, del Apocalipsis, y es la respuesta de todas nuestras esperanzas. Y, bueno, estamos finalizando con el libro de Apocalipsis. Qué interesante, qué bonito. Apocalipsis está tan hermoso con la cúspide, con lo máximo, con la venida de Cristo, David. Y nosotros podemos compartirles a los demás. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nuestra espera, bueno, esperar la segunda venida de Cristo, no es una espera pasiva de, ¡ay, te estoy esperando! Sí, te estoy activo. Sí, no es una espera activa en la que nosotros debemos de demostrarlo con nuestra boca, bueno, nuestros labios, de mostrarlo con nuestras acciones, de que realmente estamos esperando a Cristo. O me guardo en mi casa para no contaminarme y seguir siendo santa. No, 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 no. Algo, pues, genera confianza absolutamente que el pecado ya no dejará de existir, que el dolor dejará de existir, que las familias divididas dejarán de existir, que la muerte de algún familiar, todas esas cosas que el cristiano sufre en esta vida y en este camino, dejarán de existir en algún momento y el dolor no existirá más. ¡Qué interesante! Y fíjense, recordamos, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, la profecía no es para alarmarnos, no es para generar curiosidad y qué va a pasar en el futuro, no, es para que nosotros concienticemos, claro, para prepararnos hoy y para poder reaccionar de la manera correcta en el futuro y reaccionar y esperar a Cristo como debe ser esperado. Le agradezco mucho la compañía de ustedes, de verdad, por compartir sus ideas, sus comentarios. Y también en casa, agradezco que nos hayan acompañado, muchas gracias. Recuerden, hay que estudiar la Biblia para poder conocer más de Cristo y que podamos prepararnos para el segundo regreso. Gracias por estar con nosotros y acompáñenos en las siguientes transmisiones de Escuela Sabática Universitaria. Hasta pronto. Escuela Sabática Universitaria